Música 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 Y solo pienso en no perderte más Lo que quiero por favor No tengo un bien Poco va a tener Retroche Y tengo un pin que es para traslozar Me dijeron que no hay nada Aquí solo me da miedo De la lluvia Y no me da miedo De la lluvia